Este año, la temporada de ciclones tropicales inició el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos estamos preparados para auxiliarte. Infórmate en los medios de comunicación. No salgas de casa si no es necesario. Sella ventanas y puertas para evitar riesgos por los vientos. Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Ten a la mano artículos de emergencia. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños. Permanece en casa si esta no sufrió daños. Colabora en labores de limpieza en tu comunidad. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas. Solicita ayuda a las autoridades en caso de ser necesario. Si te gustó este video, déjanos un like. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita para conocer más acerca de tu Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.